¡Hola, buenas, bienvenidos! Soy Queridos y esta es la guía de Urgot. El sufrimiento es sólo al principio. La pasiva Urgot tiene seis patas, las cuales cada cierto tiempo se activan. Al activar se hacen que el siguiente ataque básico que demos en esa dirección hagamos daño en cono. Tienes que tener en cuenta que el daño que aplicas con la pasiva escala también con la vida máxima del enemigo, con lo cual a los tanques los vamos a reventar. La Q, Urgot lanza unos misiles los cuales hacen daño y ralentizan a todos los enemigos en los que impacte. La W, Urgot fija un enemigo y lo ametralla, haciéndole mucho daño y poniéndose un escudo al activarla. Además, cuando Urgot está disparando, este pierde velocidad de movimiento, pero gana resistencia a las ralentizaciones y puede atravesar minions y monstruos no épicos. Tienes que tener en cuenta que Urgot da preferencia en el fijado a los campeones enemigos que ataques con otras habilidades. La E, Urgot carga hacia adelante y si impacta sobre un campeón enemigo, este lo cogerá, lo lanzará para atrás y lo aturdirá brevemente. La ulti, Urgot lanza un taladro a un enemigo, haciéndole daño y ralentizándolo. Si el enemigo tiene menos del 25% de la vida, puedes volver a activar la ulti para atraerlo con las cadenas y ejecutarlo. Además, al ejecutar al objetivo, todos los enemigos que estén cerca tuya saldrán huyendo. Segundo, maxa habilidades. Maxaremos la Q, que es lo que tiene menos cooldown y podremos spamear. Y nos pondremos de nivel 1 la Q, a nivel 2 la W y a nivel 3 la E. Y maxaremos primero la Q, de segundas la W y de terceras la E. Y la ulti cuando esté disponible. Tercero, runas, maestrías y build. Comenzaremos por las runas. En marcas nos pondremos 9 de daño físico plano, en sellos 9 de armadura plana, en glifos 9 de resistencia mágica plana y en quinta esencia 3 de daño físico plano. Con estas runas tendremos mucho daño y bastantes resistencias para aguantar en la línea. Maestrías, nos pondremos un arte daño continuo, con lo que de maestría final en ferocidad nos pondremos fervor de combate, para que con nuestra W hagamos muchísimo más daño. Y de maestría final en valor nos pondremos valiente, para que cuando nos golpee un enemigo aumentemos nuestra armadura y resistencia mágica y logremos aguantar más en el combate. Build, para empezar con Urgot, nos pondremos escudo de doran y poción de vida, para aguantar más en línea y tener bastante regeneración de vida. Luego de primer objeto nos haremos la cuchilla negra. Este objeto nos dará 400 de vida, 40 de daño, 20% de reducción de enfriamiento y 2 pasivas. La primera pasiva hace que con cada golpe, ya sea autoataque o habilidad, reduzcamos la armadura de los enemigos. Podemos aplicar hasta un total de 6 marcas, que harán un total de un 24% de penetración de armadura adicional. Y luego la segunda pasiva hace que al golpear a un enemigo, ganemos velocidad de movimiento y, si lo matamos, ganemos mucho más. Con lo cual este ítem nos viene genial, ya que con la W obtendremos súper rápido las marcas. Luego lo siguiente será hacernos las Zabi de Ninja. Estas botas nos darán 30 de armadura y aumentarán la velocidad de movimiento y además nos darán una pasiva. La pasiva hace que reduzcamos el daño que recibamos de los autoataques un 10%. Luego el próximo objeto será hacernos el mazo helado. Este objeto nos dará 700 de vida, 30 de daño físico y una pasiva. La pasiva hace que ralenticemos con todos nuestros autoataques. Este objeto viene genial con Urgot, ya que cuando activemos la W perderemos velocidad de movimiento, pero el enemigo también, ya que no pararemos de atacarle. Luego el próximo objeto será hacernos el baile de la muerte. Este objeto nos dará 80 de daño, 10% de reducción de enfriamiento y dos pasivas. La primera pasiva hace que nos sanemos un porcentaje del daño de los hechizos y ataques básicos y además tiene un 33% de efectividad en ataques de área, como por ejemplo la Q o la pasiva. Y la segunda pasiva hace que aplacemos un 30% de todo el daño que recibamos. Este objeto nos hará aguantar un montonazo, ya que con la W obtendremos un escudo y nos sanaremos con lo que prácticamente no nos bajará la vida. Luego el próximo objeto será el calibrador de Esterac. Este objeto nos dará 400 de vida, un 25% de nuestro daño de ataque base y una pasiva. La pasiva hace que cuando nos baje en determinada vida en poco tiempo nos pongamos un escudo. Además al obtener el escudo nos haremos más grandes y obtendremos un 30% extra de nuestro daño de ataque base. Este objeto se compenetra genial con el baile de la muerte, ya que conseguiremos aplazar daño, sanarnos, un escudo enorme y un escudo de la W. Y para finalizar nos haremos las forces de Malmortius. Este objeto nos dará 50 de daño, 45 de resistencia mágica, 10% de reducción de enfriamiento y una pasiva. La pasiva hace que cuando tengamos poca vida nos pongamos un escudo que nos protege del daño mágico. Además cuando obtenemos el escudo ganamos 20 de daño físico, 10% de succión de hechizo y 10% de robo de vida hasta el final del combate. Como ítems opcionales podemos hacernos las botas de mercurio por si tienen mucho CC, el presagio de random por si tienen mucho daño con autoataques críticos y mucha velocidad de ataque, la malla de espinas por si tienen muchos personajes que funcionen con autoataques o el ADK enemigo vaya muy fedeado, o el rostro espiritual por si tienen mucho daño mágico y además queremos sanarnos más con el baile de la muerte. Cuarto, forma de jugar a Urgot. Con Urgot tenemos que jugar bastante agresivos en la línea, ya que contamos con muy buenos intercambios dado que tenemos muchísimo daño y mitigamos mucho daño con el escudo de la W. Luego, en las teamfights es relativamente sencillo, a lo que nos vamos a dedicar es a proteger a nuestros carries, ya que contamos con muchísimo daño para bajar a los tanques y tenemos CC con el mazo helado y la E. También tenemos que estar pendientes de utilizar la ulti para eliminar al enemigo que tenga poca vida o que vayáis a burstear para así ejecutarlo rápidamente. Quinto, counters. Como counters principalmente opino que serían los personajes que tengan mucho alcance, básicamente los que te pueden atacar desde lejos sin que puedas devolverles el daño, ya que tienes poco alcance. Serían personajes como Jace, Kennen o Lissandra, pero sin embargo eres bastante fuerte contra personajes tanques, ya que ellos tienen poco daño y aguantan el early, y nosotros hacemos daño por porcentaje de subida máxima y tenemos muchísimo daño. Les haríamos counter a personajes como Nasus, Nautilus o Poppy. Sexto, pros y contras de Urgot. Pros tiene muchísimo daño, tiene un ejecutar, aguanta mucho y tiene CC con la E. Contras tiene poca movilidad, solo tiene la E y es fácil de pararle con ella, ya que es muy predecible. Tiene poco alcance y además es fácilmente quiteable como cualquier tanque. Y bueno, hasta aquí la guía de Urgot. Si te ha gustado dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete para no perderte ningún vídeo. También sígueme en Twitter para estar al tanto de todo lo que vaya pasando en el canal. Y nada más, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!